En el Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy, tomado de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, en esta fiesta de Nuestra Señora la Virgen María bajo la invocación de los dolores, nos encontramos con aquel momento en el que Jesús, viendo a su madre al pie de la cruz, de pie, frente a él, le entrega al discípulo Juan como hijo y a Juan le entrega a su madre, María, como madre. El Papa San Juan Pablo II, en varias ocasiones, nos recordó que en el discípulo estamos representados todos. O dicho de otra forma, en aquel momento, a cada uno de nosotros, por nuestros propios nombres, Jesús nos entregó como hijos, pero también nos dio, nos regaló a cada uno de nosotros una madre. El Papa Francisco dice que sin esta maternidad la iglesia pierde todo su valor, todo su sentido. Es decir, la maternidad que es propia de la iglesia es precisamente asumida de nuestra madre. O dicho de otra forma, no podemos vivir en la iglesia sin el aspecto, sin la verdad de la maternidad. Nosotros tenemos que llegar a experimentar verdaderamente esta verdad. El Papa Francisco siempre remarca esas actitudes propias de una madre, la ternura, la caricia, la cercanía, la compañía, el sacrificio. Y entonces nos recuerda que nosotros tenemos que sentirnos así, amados, acariciados, tenidos en cuenta, acompañados por una madre. A todos nos hace falta siempre. No somos huérfanos, dice el Papa Francisco. Pero luego dice algo que nos puede ayudar mucho. Dice que esta maternidad si la llegamos a experimentar, a descubrir y a vivir, entonces la transmitiremos. Y de esta forma se extiende dentro de la iglesia. Es decir, que nosotros tenemos que convertir nuestra propia vida en una vida también de gestos de maternidad, para que nuestra iglesia pueda tener vida. Nosotros también tenemos que hacer llegar la caricia, la ternura, la cercanía a todos los miembros de la iglesia. Es decir, a través de nosotros la maternidad se extiende. Qué grande es escucharle esto al Papa y qué grande es detenernos nosotros a pensar. Junto a María, dentro de nuestra iglesia, nuestro corazón se tiene que llenar de la maternidad y nos tenemos que convertir nosotros en transmisores de esta maternidad. Tenemos que ser madres de muchas personas dentro de nuestra iglesia. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de Paypal por el correo unavozgrita arroba gmail punto com.